Carlos, mi novia está viendo esto. Mándale mis saludos, porfa. Buena, 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 te felicito. Buena la novia del Silent. Buena la novia del Silent. Pica Pica 1333, feliz de Rindley. Chao. Sí, lo soy. Anda y armónico. Afinéme. Oh yeah. Oh yeah. Oh, esa canción. Esa canción. Ya. ¿Empezamos a jugar al tiro o querés esperar un poquito más? Ay, me importa. Pica, muchito. Yo, yo quiero seguir jugando. Yo quiero seguir tocando. El Piki. Carlos, saludos, me da. Te amo. Buena. Tu madre se me dejó sema hueleón a la mano. Jueguen po. Hablen un ratito. La guitarra es para esconder que tienen Spotify para música de fondo. La guitarra es para aparentar que tenemos Spotify para que nos cachen que no tenemos Spotify. O al menos yo. Caldo no tiene Spotify, yo sí tengo Spotify. No es así. Lo que me va a aprender todas las canciones de Wizard que pueda. Andate a la chucha, andate a la chucha My name is Jonas Algo original, yo solo vengo a escuchar de fondo Y juegan I don't care Pica pica 1333 Carlos toca los poñetos Dicen porfa No, no, no No, no No, pero ese es Barney No, 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 cuando sos seguimente Sorprenderte, Barney viene a jugar cuando lo necesitas Ah, yes Deberíamos hacer un cover Deberíamos hacer un cover Tócate la canción de Mario No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tiring una estrella ah yes loco que pasa con tu guitarra eléctrica porque no tenia ni guitarra eléctrica loco haríamos quien dice que no tengo guitarra eléctrica tenia guitarra eléctrica verdad po aún tenia esa que era como con calaveras todavia la tengo esa naranja con fuego con una calavera todavia la tengo loco porque no la arreglai pero tengo otra guitarra eléctrica tambien una de mi hermano blanca una hermosa huevon y te toca unos temas de Chayanne ya lo dejaría todo porque te quedaras mi credo mi pasado mi religión dios mio esa de Chayanne lo dejaría todo mi nombre en mi cuerpo esta mi propia vida aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa buenas GAPOS se suscribió es bueno con Teach Prime por dos meses muchas gracias GAPOS buenas GAPOS gracias quiero quitar esta notificación jaja jaja por qué te toco una triste no no puedo tengo que escuchar esta canción escuchan los de la delincuencia se me dice el daño tranquilo bobo, esta bien empieza hola he vuelto, como esta? ya se puso a arrocar muy temprano buena maquita que buena canción, coche, tu madre tema eso nunca ha pasado, tu madre luego quiero comprarme una melodica como se llaman esos teclados los cuales soplas xilófono no, que bebo órgano, órgano ah, no, no, ya entiendo como se llaman estas weas estos que tienen como una como un tubito que se conecta a la boca melódica, si, si llaman si, melódica pero si que se llama melódica npcpixel, la primera definición que me da un amigo a carlos y a efe es que, que suena ese gordo con gorra y el duende bueno, yo soy el gordo con gorra y el carlos el duende juro que no dejan de todo porque te quieras quedo pasado mi religión que buena canción, coche tu madre la flauta convexa la flauta convexa y lo brevemente al barrio este peito me zapas ya me deprimí weo ya me eh ja 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 el geapo dice efe es un entrenador pokemon e o carlos es long Buena, Alunio se suscribió por 5 meses consecutivos, conche, tomar el video, te quiero escuchar, muchas gracias por este apoyo, 5 meses, weón Buena, Alunio, gracias por los inscripciones, Alunio, por cierto, se escucha muy despacio, me acabo de dar cuenta que tengo el volumen del PC un poco más bajo que de costumbre Ay, está bien, pero bueno, Alunio, gracias, mamá, señora rombos, dudo Ya, se me puse depresivo, me tenéis que aguantar, no, chitomare, ¿dónde está mi celular? ¿dónde? Nooooo Nooo Deoros, Carlos, deseame feliz cumpleaños, hoy es mi cumpleaños y a mi familia hacer el video Oh, puchita, feliz cumpleaños Deoros Tengo más baja la guitarra, weón Tengo, ah, conchetumare, tengo más baja la guitarra, weón ¿Quién está de cumpleaños? ¿Quién está de cumpleaños? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De Shite, yo creo que ya hay tres suscritos acá De Shite, muy buena, gracias por su suscripción, weón, chito, lo queremos mucho, sí No hay que arafónico, weón, y los vecinos me van a llamar a los Paco y me voy a morir Bueno, cabrón, muchas gracias por sus suscripciones Muchas, muchas, muchas gracias, Giapo, el Alunio y el Dishai El Darknext21, buena cabrón, ¿cómo estáis, weón? El Darknext también antes dijo, oh, weón, por fin estoy en un stream Me demoré caleta en poner mal día, pucha que soy saco papa No, guachito, usted no es saco papa, usted es la persona más linda junto con todas las personas del stream que están aquí Es un saco papa, lindo precioso Nadie es un saco papa Arata, oye, Carlos, pasé mi cumpleaños sin tortas, ¿en serio? Pucha, Arata No había plata No había plata y está haciendo un concurso para... un concurso al colo ¿El de Olos? ¿Está de cumpleaños? Sí Carlos, la tradición Déjame hacer esto más fácil para ti Objetivamente, los memes gringos son superiores a los memes hispanos ¿Messi? La verdad, tengo la plata por Stimpo Eso tiene mucho sentido Ya, ponga la canción que vaya a poner Nicolás Fonelco Póngale tu mamá, guachito ¿La vas a poner tú? No, ¿tú? Ya, ok Pa... chucha, me equivoqué Ta, 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 ta ¡Salud al dios! ¡Feliz cumpleaños, guachito! ¡Te deseamos muchas felicidades! ¡Te queremos mucho! ¡Sí, señor! ¡Feliz cumpleaños, guachito! ¡Lindo, prezioso! ¡Jejeje! ¡Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Algo que decir, Carlitos? ¿Te comiendo? Bueno, da igual, weón ¡Feliz cumpleaños! ¡Al de Olos! Y a Torzado o a La Arata? ¡Colomita! ¡Hola! El Sábado La Arata, La Arata estuvo cumpleaños el Sábado, Arata, feliz cumpleaños a Torzado, guachito, perdón por no estar Es que no quería hacer un stream, te quiero mucho Fue ayer, no sé qué dije Ah, ayer, ¿y por qué dijiste el sábado? Esperate, ¿ayer era domingo? Ayer era domingo ¿Hoy día, el lunes? Creo que dije de pasada a la lata Ya no me acuerdo Buenas, feliz cumpleaños Son tan tiernos ustedes, cabrón, los queremos mucho Ojalá que estén súper bien Los queremos, los vamos a seguir queriendo Pase lo que pase Siempre, siempre, cabrón Siempre van a tener un lugar especial en este stream En nuestros corazones, los queremos mucho Feliz, feliz, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños El Katsu El Bravino Saw Huevos duros Carlos F, el mod de Buena Cabros Trae un invocador que es Carlos Y se hace con puré y con merken Buena El Arara F, ojalá te viera en pingüino Sí, why not El Guasur Buena Carlos Primera vez que llego temprano en directo Buena, perrito Carlos, saludalo Buena, Buasurcy Sea bienvenido al stream Lindo, los Carlos Queremos mucho feliz cumpleaños Vamos a escuchar la canción entera Puse la canción entera Pero cuánto Vamos a escuchar la canción entera Sí, pues la tradición Es nuestro regalo de cumpleaños Ya que no podemos comprar nada Es tradición Es la tradición Siempre la escuchamos entera No, pero siempre la hemos escuchado entera Siempre la ponemos entera ¿En serio? O sea, generalmente siempre nos quedamos conversando Hasta que termine la canción Entonces siempre queda entera Entonces ahora como todos los demás la tuvieron entera Tiene sentido Ahora tú tienes que tenerla entera Sí Y aparte ya terminó Feliz cumpleaños De Olos Ojalá la pases muy bien, guachito Te queremos mucho Feliz, feliz cumpleaños Feliz, feliz cumpleaños A ti A ti Ahora que se acabó Ahora que se acabó Me acuerdo que yo antes escuchaba música Y no me acuerdo de nada ¿Qué? Sí Sí Estábamos escuchando Holy Wars ¿Cuál es mi lista de...? ¿Me estáis versiando rápido hoy día? Deja, deja, deja versiando rápido Se me olvidó cómo era esta güey No, me anda rabia, espérame Se me cae la uñita, güeyón No, meanta... No, nunca... loco linda, loco bacán rev, guitarra bacán, Eminem en vivo el Black Lives Matter ah, pues abajo me pone me pone mentira bolseta ya, deberíamos internar yo creo que sí te he invitado te he invitado a más descoordinados si, obvio, si hay delay en Discord es delay en Discord run for your life costina de calidad Matías Fusilazo, ¿por qué me ignoran? bueno, perdito ahí no te ignoro run for your pero no cantís, por favor que me dejáis ciego pero, weón, me gusta cantar perdóname, lo siento me perdonas, perdóname lo siento, perdón lo siento, perdóname me perdonas, perdón no estáis tocando una Dream Theater, weón te agilaste te agilaste, Carlos no, te agilaste tú, weón no, no, por qué, weón te fuiste a otro nivel, weón yo ahí no te puedo alcanzar no me acuerdo te agilaste oh, no me acuerdo cómo era ¿cómo se llamaba esa canción? oh, panic attack panic attack panic asterisco weón, con esa canción si te la sabía entera te fuiste a la chivorcha no puedo ahí me dejaste año en luz atrás año en luz no me la puedo aprender porque es con bajo de seis cuerdas y necesito mínimo uno de cinco necesito mínimo uno de siete te mueres cuático, weón vos te mueres cuático vos te disparáis a la nove, weón yo te puedo tocar Holy Wars, weón The Day that Never Comes All Nightmare Long Bio, weón Toxicity Chop Sway pero no, weón una de Dream Theater no, weón yo todavía no llevo ahí te invité hace rato por si acaso ya estoy adentro, weón what? no, no, no no quieres poner no quieres poner música porque estoy como terrible está sin música en el juego it helps to slide me ponga su música last mistake last mistake F, no quieres poner tu música? Bangot dice en los cofres de bioma cañada del thorium mod puedes conseguir algo para healer en el cofre del infierno y algo de bardo en el de las profundidades oh mish uff que está bacán que está bien está bueno mi cable ya, vamos a seguir escuchando esta canción entonces eso toca de la de Drew de Fire and Flames ni cagando puedo tocar el Drew de Fire and Flames pero sin saberla sin saber ninguna nota con la que se toca el Minecraft el Minecraft Earth está bien raro bien el pango de los cofres de bioma de la dungeon oh verdad Carlos que sacamos la llave de hielo te acordáis ¿dónde está? el inventario pásamela al toque bueno ¿no teníamos que matar a plantelar para poder abrirlos? toma ¿ah sí? no me acuerdo hay un montón de cosas que no me acuerdo de este juego rocumula ah por cierto Mayra ¿dónde estás? Mayra te empujamos ¿dónde estás? la diosa de la sobrería de este juego ¿dónde está? de mao puchita justo que la necesitamos se va murió ¿qué dijiste? murió no murió tiene que estar por ahí sí después de plantera la wea Mayra ¿viste? yo sabía ¿tú crees? ¿tú crees? ¿tú crees? ¿tú crees? ya va a matar la plantelar entonces dale el Darktex dice mientras tengas las llaves puedes abrir los cofres pero si eres el youtuber y streamer más grande terraria o no yo ya no me acuerdo de nada de este juego si es terrible perdió porque reemplacé todo el conocimiento de este juego por el The Baby oh el margen del ambulante el Darío Dremur 205 55 dice my English is terrible very good bueno very good dice felicidades Thomas fin 321 weones dejen de ignorarme F gracias a tu consejo volví con mi novia muchas gracias guachito me alegro mucho mientras ustedes sean felices todo bien me alegro loco vagán que se reúne parejas el consultorio del amor de los rombos lairis hola chicos ya llegué y me vuelvo a ir F voy a estudiar los quiero buena iris vaya nomás ojalá que le vaya bien en sus exámenes prueba certámenes no sé qué otra hueá se le puede llevar prueba ya la había dicho ¿con qué otro nombre? evaluaciones evaluaciones el de O los volví cabros bueno el Katsu F toca una de Lama of God hueón las canciones de Lama of God son terribles complicadas de tocar hueón la Mayra dice mira los consejeros matrimoniales ¿qué te crees mejor que vos? hueón tú no estabais aquí ¿dónde estabais cuando ese niño pidió ayuda? ¿ah? ¿dónde estabais Mayra? loco la mosgobas está arriba de mi mano se supone que tú me ayudais tú me ayudais aquí tú eres la que complementa mi sabiduría en este tema ¿y dónde estabais? ¿dónde estabais Mayra? tenéis pésimo gusto ¿qué? jajaja 10 espera ¿qué? jajaja que dije terrible viola oh loco la mosgob es terrible malo ¿y tú hablando? jajaja 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 a ok a mí me gusta la mosgob o sea a mí siempre me importa un pico que dejan mierda sobre mis bandas de música casi total es una gana está bien pues encuentro encuentro estúpidos esos weones que se ponen a pelear como diciendo no mi banda es mejor que la tuya no no puedes decir esas cosas no 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 weones ni siquiera te conocen como con los equipos de fútbol o sea como te enojais por gente ahweonado ¿qué cosa me querías decir concho de tu madre que weones te veo te pateo te parto como con los equipos de fútbol exacto es exactamente lo mismo la wea más estúpida del universo pasábamos a la final jajaja el manzanín 20 hola bueno bochito el black label dice telefónica del sur y la concha y tu madre ok jajaja weón deberíamos enfocar en el esqueletrón es el único que nos falta ¿nos falta esqueletrón trón no más? si porque ya matamos a los gemelos los matamos si vos si ya tenemos la toda esta toda aquí ya la del destructor y la de los gemelos ya que queréis que haga ¡dime rápido! a andar al almacén y busca los huesos huesos voy carlito lo con los truñimentos ah y si están creo que también están allá abajo los las almas de noche y luz saca 3 y 3 si es que hay almas de noche y de la luz yo tengo 5 almas de la noche ya el señor de la noche aquí hay otras 6 tengo 11 y 17 almas de la luz no, no tengo nada tengo 104 huesos me encanta esta parte bueno casi tanto como me encanta la tula o sea que la amas debería dejar de hacer debería dejar de hacer oh 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 si está bien el de casatrox saluda a mef saludo guachito espero que esté teniéndola muy linda tarde día lunes y que disfrute con nuestra train porque te queremos mucho así pues dime dime dice que es saco pelota la cuestión cuando Carlos te muestro cuando Carlos le muestra a la Twilight de pixel art y el F grita yo yo grito a esa wea Carlos equipo amarillo y día me siento de oro y día me siento como lluvia dorada ah yes ah yes indeed ah yes bueno chucho tu madre como estáis cuántos almas de la noche necesitamos? 3 ya tengo que más necesitamos? tengo huesos y almas del día, que más? Mouse ah estamos listo entonces entonces vamos a la casa Esta madre chuche de tomar la pelota que queres que te los pases? bueno toma thank you apúrate hasta que sea noche apuerte antes que caas la canción pon otra voy a poner una a tono con la pelea Ah no, déjame guardar a la... guardar po. Déjame colocar a la enfermera más abajo porque está muy arriba. Carlos, ¿por qué el Thorium no tiene una licuadora musical? Ah, esa es una referencia a fin ese ferro. Loco, loco referente. El huesor sí. Ah yes. Esta es una buena canción, pa' pelear. Pa' pelear. ¡Este día lucharemos! Ya, creo que ya... Dale, me tome las posiciones, ¡vamos! ¡Let's go! Ah, esperame. La verdad que soy inmortal, se me había olvidado. Deja que curarme esta vida... ¡Ya! Es verdad que... ¡Oh! Se me había olvidado que tú habías... chiseado el juego. ¡Sí, pues! ¿Cuánto me da daño más en la cabeza? Me hace uno, bacán. Y eso que la cabeza es la que me hace más. ¡Sácale la chucha, Carlos! Bueno... Voy a estar con esto para curarme. Ah, no, me hace once daño en la cabeza. ¿O no? Buena. Pero yo me curo, po', guachitos. ¡Sáquemosle la chucha, Carlos! ¡Dale, como cajada! ¡Me importa un pico que me cae! ¡Ven! ¡Métemela! ¡Métemela! ¡Fucki! ¡Lag, lag, lag, lag! ¡Equiar la Troya! ¡Métemela! ¡Oh me voy a matar! ¡Lag, lag, 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 lag! Loco, se le hagué aquelita. sacamos el mod del clima? o lo volvimos a poner? no se caldito, lo volvimos a poner ¿seguros? y pues perrito, di pues local boy, que siempre en cada stream se pueden sacar cosas sugerentes define cosas sugerentes, cachito porque esa es toda la personalidad de F soy una personalidad sugerente si oh, lag, 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 lag oye anda, dirigí a esta cuestión creo que es por la tormenta creo que hay tormenta, iría en el lado y se pegó la huella carlos acércate para que te comas ahí las bolitas ah bueno, no te está pegando estoy absolutamente, estoy completamente lleno yo casi y llego el tiempo de mi venganza soy impenetrable ay jesus y como están cabros? buena carlos buen hd el de oro dice, carlos cuáles son los mods que están abajo en los paneles o sea, ahí están todos los mods que pusimos en la serie eh, viva chile que dice el pangot si uno sigue la otra clase o invitan a alguien más sería mejor para que sea support y atacante support, support, atacante eh, palabras vamos a ganar de a dos supports esta hueá vamos a ganar de a dos supports de a dos supports, la vamos a ganar loco, soy inmortal que hueá le pasa te monta terrible roto nooo, terminó la canción, nooo espera, te voy a poner ahora ya ya vino dale igual no te va a matar en una de esas me matas no te matas loco vísatis voy a avinar ahhh perfecto la voy a subir se va a pegar un poco al juego ahhh tantos anos destrozando Velano qué Espera, ¿en qué momento el esqueletron no hizo la vida complicada? Era la primera serie ¿Seguro? El patrón no sabía jugar, sí Todavía me acuerdo de ese doloroso momento ¿El esqueletron normal es el que no ha hecho la vida complicada siempre? Porque siempre vamos a matarlo terrible y poco preparado Pero ahora también, solamente que ahora yo tengo mortalidad Soy como un cangrejo Soy un cangrejo Estoy a la altura del Camarón Mantis en este momento ¡Cáese! ¡Buena! No me hizo nada, literal estoy lleno después de la pelea ¡Yes! ¡Buena! ¡Eso lo sabe y podré hacérmela interesante! El Siegfer Next Peor F Tú aún no sabes jugar No, pues por algo me tuve que hacer defensa infinita Me haces finita ¡Sí, pues! Oye, no se me guardó la weá que hice Que me compré unas cajitas No sé, pues No se me guardaron Yo me voy a comprar unas cajitas para tener más Más estadísticas Pero no se me guardó, Carlito Bueno Oye, no se me guardaron nada, po ¡Chalalalala! ¡Chalalalala! ¡Decasatro! Carlos, ¿Sabes algo sobre la nueva versión de Ferrari Android? Ahí está en Alpha ¿Qué vas a hacer eso, Tom? ¿Por qué? En este mismo momento están trabajando para... Yo hablé con los de Mojang Con los de Mojang O sea, hace rato dijeron que iba a estar en Beta En Beta De hecho, que había una cosa para inscribirse en una Beta cerrada Así que... Por eso sé básicamente ¿En serio? Sí Ya me quise inscribir ¿Qué se creen estos moores bacanes? Ya me quise inscribir porque no tengo... O sea, no tengo teléfonos buenos así que... Y como odio los... Los juegos de teléfonos Odio los controles touch En los juegos Está bien, po, perrito Está bien, po... Está bien, po... Está bien, pues Y ahora tengo que poner a ti canciones ¡Wizard! No, mentira Está... Me salió bonito el escudo Pero no, no es lo suficientemente bueno No... No es lo suficientemente bueno como para... Como para mi defensa ¡Oh! Ya, este sí Tengo 159 de defensa ¡Buena! A ver, ¿qué más puedo mejorar? ¿Qué más puedo mejorar? Este me da 7% de defensa Este me da 7% de defensa 6% de... No, este me da caleta defensa Caleta, pero caleta Caleta, caleta 6% de defensa Todos me dan alta defensa Chucha, ¿qué hago? 11% de defensa 10% de defensa 12% de defensa Chucha, güey, no sé qué... No sé qué sacaron ¡Ah, yes! Vamos a la ponga Vamos un poquito, perro, esperamos un poquito Esperamos un poquito, esperamos un poquito ¿Cuál es el que le aumenta la velocidad de ataque a la arma? ¿El Use Speed? ¿O qué hueá? Eh... ¿What? Espera El que le aumenta la velocidad de ataque Debería ser Use Speed Tiempo de uso Use Speed No sé No sé Es el de Hermos, ¿cierto? Sí, pues... A ver... El daño no me importa Solamente quiero velocidad para currar mi infinito Knockback Se le hagan que me saliera con... Oh, ¿qué pasó? Eh... ¿Te volaron el hoyo, sale aquí? ¿Sale que te volaron el hoyo? Más o menos No, Master 69 para de spamear Por favor Luego me salió con 35% de daño esta, güey Y 8,3% de infligible y corp por un segundo Está rica, está rica, güey Está rica No sé... ¡Ah! No sé qué hacer Ya me la voy a quedar Está rica, está rica Está rica Está rica, calidad Está rica Ya me voy a quedar con él ¡Al demonio! Vamos a darle átomos Ahora, ¿qué quiero hacer? Es que voy a matar la plantera Vamos El F está haciendo breakdance con la canción que estás donando ¿Dónde estáis? 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 Me siente bonito, Carlos ¿Sabes qué es la mejor parte? Que te puedo curar infinito Mantenerte vivo Loco, espérate a que tenga la armadura del paladín Loco, matamos a planteles Al tiro a sacar la guarda del paladín Te creo Al tiro, pero al tiro vamos a hacer la armadura ¡Al toque! ¡Al toque! ¡Al toque! ¡Ah! Loco, ¿te agotas la picota? ¡Ya pues, perrito! ¡Póngale que más, pues! Hagan la soulforge La verdad, la soulforge también la podemos hacer después de matar a los 3 jefes mecánicos Se hace con, creo que, 3 almas de cada uno Y polvo de almas de la noche y del día ¿Ya? El polvo de almas de la noche y del día Se hace al lado de una mesa crafteo cualquiera Con la alma en el inventario Y te aparece ahí Lo noté Yo, 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 algo así, pues ¿Algo sé, algo sé? ¿Qué? Toma 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 ¿Qué? ¡Ay, te quiero! Vaya nomás Vaya a la jungla, entonces, terrible In the jungle, the mighty light El F Studio Oh, ¿terminó? No, no ha terminado El F Studio No ha terminado No ha terminado Oh, perrito, todavía no, pues No, pues No, pues No, pues Carlito, no, pues Vamos a sacar la chucha a la planta, culiá Y si hay que me a pegar y me a gustar Ando, mi personalidad masoquista y tía Pues no te Oh, estas plantas me quedan harto Por cualquier feban Matemos a los mecánicos Lástima que me curo Puta El Leech El Leech, verdad Pero, después de Blantera, voy a sacar la armadura del... De esta weá Que quiero la armadura del paladoncio, por favor Por favor Sí, chale I want it ¿Sabéis cuánta defensa da esa weá? La pura armadura da como... Da como 60 o 70 No sé Espérate a que la mejore Uh, qué rico Aparte las armas son un manjar weón Son un manjar de armas Ya me acuerdo de cuando jugaba el Thorium El Thorium era maravilloso Era maravilloso el Thorium Ah, shit, me equivoqué Era rico Era rico el Thorium, era rico Nada más que decir, sin más comentarios Bien ¿Debería ponerme las canciones del Super Smash Ultimate? No Ok No, mentira Es que no las he escuchado yo, entonces no sé cómo son Yo supongo que son iguales que todas las otras, entonces... ¿Matamos a la reina a ver alguna vez? Sí Creo ¿Sí? A la paima Yo veo el pico Ah, yes Ahí Sí, se la matamos Ya Carlos, mira, lo que vamos a hacer es que yo me voy a quedar... Vamos a pillar una... una... una bulborraquidio de plantera Me están haciendo un bucaque, pero no me importa nada ¿Te das miedo, Carlos? Yo soy la muralla Yo soy la muralla de carne Ahora, yo soy la muralla Yo soy el nuevo jefe PPPo al toque, PPPo al toque Están contra la muralla Tírate al PPPo al toque PPPo al toque PPPo al toque PPPo, ahora, dale PPPo al toque PPPo al toque Vamos, dale No Ah, un árbol PPPo al toque PPPo al toque PPPo al toque No te cagáis Ya, ya, ya Estás como el amparo Estás como el amparo Estás como el amparo F1, B1, no te cagáis A ver... loco, no pillé un bulborraquidio de plantera Hmm... ¿Cuánto me pegarán las tortugas? Que me hacían como 150 con... 60 de defensa Veo Si ahora tengo como 100 puntos más Hmm... Unos 40 máximo Igual, igual rico Busquemos Busquemos una tortuga Así que esto se siente el dolor Jajaja Loco bulldozer A la página Por abajo... no, está... Está por arriba ¿Loco veis esta planta culia que está hasta el infinito? No Ah, sí Ah, entonces soy yo No, no, sí, la acabo de notar Como que... Como que... Está hasta la chucha Está como hasta la casa Llega hasta la... Llega a la casa esa weá Psicopata reculiano ¿Qué? Loco, no pillé un bulborraquidio ¿Dónde están estas weá? Mira, acá hay una pasada ¿Una pasada? Aquí está la pasada, buscarlitos No te preocupes Si no me hacen nada Lo único que me caga Son los debuffs Pero... Me puedo hacer una staff Para eliminar los debuffs En aliados Vamos a ver Ah, estoy dado Está del otro lado, weón Estoy ahí, estoy ahí Está bien chata esta weá ya Saquémosle la chucha a todos estos weones, weón Que me metan el pico a mí Y tú les metí el pico a ellos, ¿ya? ¿Te parece una buena idea? Me parece Buena, perrito, ya Viva Chile Viva Chile Viva Chile Loco, no pillo, no pillo nada No pillo nada No pillo nada Auxilio ¿Dónde están estas weona? Mr. Lux Buena cabros y potatas rica publicidad ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien, perrito? ¿Pusiste un anuncio? No ¿Entonces por qué dice eso? Me siento terriblemente ofendido ¿Será porque acaba de entrar en el stream Y siempre que alguien entra en el stream Usualmente le tiran un anuncio? Terriblemente... ¿Y esa plata de los anuncios ¿No llega a nosotros? ¿Como anuncio? ¿Eso es netamente para Twitch? ¿Se supone que sí? Seguro, güey, nos están metiendo Picos, yo creo Tiene un corazón Nada todavía Nada todavía ¿Y qué pasó con el amor al arte? El amor al arte Loco 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 No me vengáis con weas, por favor Loco, no me vengáis con weas, por favor A mí no me saqué en cara weas Porque mira que Yo te puedo sacar en cara muchas cosas Que no son ciertas Jajaja Ok Plantera No puedo discutir la plantera tan lógica Es que voy a dejarte mal Así que no me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Hay muchas cosas que no he hecho Que me puedes sacar en cara Exacto Así, ya Y hay cosas que Si has hecho que también te puedo sacar en cara Pero que no me voy a arriesgar en cara Ya Ya lo he hecho ¿Qué? Ah, verdad Entonces, da lo mismo Oh, bueno, estoy para la corneta ¿Quién me quitó tanto? Me cayó una pierna en la cara Creo que me cayó un camote Me cayó un camote en la cara Sí Yep, definitivamente me cayó un camote Ah, ahí también me llegó un dardo en el hocico Sistema capitalista Dice el El Chinaski 24-7 Buena Buen nombre, guachito Me gustas Me gustas Carlos, ahora cuando haces mejores armas Ya, pero déjame buscar De ahí busco Pero queremos sacar la cosa de planteras Igual el F es inmortal ¿Para qué va a andar con Mejorando cuestiones ahora? Loco, espérate a que tenga la armadura del paladoncio Loco, espérate por favor Pide un biome de granito Mira, mira, mira Al fin, voy para allá ¿Qué es esto? Flux Coral ¿Qué? ¿Eso es lo que sacaste recién? Mira, un cofre de granito, ¿no? Ah, no, un cofre normal No, no es nada No, si un cofre de granito ¿Qué tendrá? Tiene un tore de granito Buena, me importa un pico Ya Quédate acá, por favor ¿Por qué te estás embarazada? Quédate acá Calma, espérate Yo me curo Júbete perrito Me preocupa ahí Ah Ah, lol Está el jefe de granito aquí Ya bueno, se grabó Quédate ahí Déjame curarme con tu alma Espérate Cagaste, chuche, tu madre No, que soy buen Me fume la casa Si, caché Buena, alguien está alojando Hola A ver, Walala Buena, Walala Ay, Dios Gracias, Walala Te queremos Loco, me encanta el Gracias de Dalas Como el tono Venga pa' acá Venga pa' acá Venga pa' acá Venga pa' acá Venga pa' acá, guachito ¿Por qué te voy a perseguir a Carlos? Si yo soy el inmortal Conmigo tienes que pelear Chuchitumare Sácale la chucha a Carlos Está confundido Creo que estoy Jennifer Igual Tengo un poquito de Jennifer Me voy a eliminar esto Esto, esto, esto 15 litros de lleno 15 litros de lleno ¿Qué más puedo eliminar? Oh mira, tengo un detector de metal De metales Un detector metálico Si Buena Carlos, supeo ¿Qué rayos te pasa, Walala? Llevas dos meses así Antes no eras así ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo daño? ¿Qué hormitas darás? Oh mira, aquí abajo hay un Ja 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 Muérete, gracias Te quiero Ya Todavía no pillamos la plantera Ok, a ver A ver si es que pillo esta perra ¿Cómo, Lesslie? Oh, thanks a lot Tengo una poción de dangerecer Bueno, el Catsu está lojando Buena, Catsu, te queremos Muchas gracias Ahí está ¿Qué te crees, Horner Culeado? ¿Crees que eres Crees que eres alguien Para oponerte a mí? Bueno, mi táctica de pelea Es hacer que peleen contra mí Y que se cansen peleando conmigo Permíteme, voy a tomar 11 Me dicen cuando el Carlos Haga mejores armas Ya, pero... Es el pangot, ¿no es cierto? El pangot, ¿no es cierto? Sí, lo dije el pangot Lo sabía ¿Cuánto me quitáis tortuga? Lol, me quita 5 de daño Ok Ah no, 30, ya Ahí está bien Buena tortuguita El Alunio Lo siento Carlos, pero la soledad Me está cambiando Y me vuelvo cada día más enfermo Literal, estoy enfermo Tengo que tomar medicina Antes del Alunio Buen chiquita Carlos, no puedo pillar un bulborraquido de esta weona No sé qué onda Siento que me paseaba por casi toda la jungla, weón O sea, no es cierto O sea, no es cierto Pero... Así lo siento Carlos, ¿me puedes traer una poción de mina de espelunco de Dangers el Gressel, por favor? Calmao Déjame guardar un poco, unas pocas cosas Te lo agradecería un montoncito Para aprovechar de sacar clorofite mientras hacemos esta weona Clorofite Buscamos esta puta ¿Cómo le dije...? Desgracias desagradables, asquerosas ¡2019! ¿Qué tiene? Nada ¿Loco? ¿Qué? Loco Igualdad de género Si puedo decirle a un hombre puto, puedo decirle a una mujer puta Tampoco deberías decirle uno, ya bueno No, no, no Oh, lag, 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 lag No, lag, lag, lag Buena la paima Ah, ya El alumno me dijo que podemos hacer el invocador de plantera ¿Qué necesitamos? Pétalos Que no me acuerdo donde aparecen Yo tengo pétalos También los vende la operadora Ah, ok Y siete almas de noche y luz Ah, ya, si tenemos, hagámoslo Y todas las buenas conchetumar estoy laggeado a cagar ¿También se te laggea la cuestión también? No No ¿Entonces solamente soy yo? Buena Me sigue llegando vida de la nada Ya, tier 2 Ah, viense la chucha, weón Voy a usar esta arma Hijo de la bastarda, weón Saben que viense la chucha, weón Deberían estar restados en materiales, guachito Jaja, eso es lo que tú crees Jaja, eso es lo que tú crees Sí, es lo que yo creo, justamente Eso es lo que tú crees Jaja Un maldito ignorante que cree que la tierra es plana Sí 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 Buena Me encanta tu honestidad Pero me da miedo a la vez No sé cómo No sé cómo tomar esa sinceridad No sé si sentirme ofendido por ella o sentirme halagado Ambas Ofendía Ofendía halagado Ofendía halagado Hmm A ver, mira, pillé un dispensador de miel A ver, a ver, mejor No voy a decir nada ¿Para qué voy a decir algo? Si después me dicen que soy cochina Y las mamás de tus suscriptores dicen que soy un ordinario Siendo que ellas son ordinarias ¿Quién has hecho eso? ¿En qué momento? ¿Qué tipo de...? ¿En qué te vas a decir eso vos? ¿Hay algún tipo de historia que quieras contarme? ¿O estáis...? ¿Qué? Estoy especulando weón Ya, ya Ok Oh, pucha, la verdad estaba haciendo el concurso Yo creí que lo había hecho ayer pucha ¡Pilla un Bulborraqueo! Ah, verdad que ayer dijo Ah, ya No es para acá chuches tumate ¡Está por ahí al tiro! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ethergood! XD ¡Saludame, senpai culiao! XD ¡Saludos, guachito! Espero... Espero que el Carlos también te salude en algún momento Buena ayer Edger de XD XD Edger de XD Y si le invocamos acá nomás el Bulborraquillo Y tú te quedas atrás Empezas a sacar la chucha ¿Acá dónde te refieres? ¿Arriba en la superficie? ¡Ah, atrás Mega21! ¡Saludos! No, literalmente acá en este espacio chiquitito que está aquí No, le quería invocar arriba Cuando esté enrabiada Para que le demos un grado de dificultad Ok, anda para arriba para la jungla No despaunea si me voy muy lejos, ¿no es cierto? Espera, ¿ya tienes el invocador? No, está el Bulborraquillo aquí ¡Ah! Yo creí que querías que le invocaron Ya, entonces invocamos acá No más que bloquear a subir Ok, dale, rompelo ¡Mira la barra de vida! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda la barra de vida! Yo que tú me salgo de ahí No Ah bueno, sí, mejor ahí arriba ¡Bueno, chucho, tu madre! ¿Cómo estáis? Ok, creo que esto iba a ser más fácil de lo que pensé Está buena, me está curando, no me está quitando nada El Bulborra le dice ¡Oh, no encontré más acero! ¡Pucha, guachito! La calaca Spooky dice ¡Buena, Carlos y Efe! ¿Cómo les va? A mí me va normal ¡Bueno, guachito! ¿Nosotros estamos bien? ¿Yo estoy bien? Es que soy inmortal Entonces no puedo... Ya no siento dolor Ya no siento nada Ya no siento nada Esta vida es ya inexistente para mí Ya no tiene sentido seguir viviendo Pero no puedo terminar con ella ¡Mira, ya hay más defensa! Buena Tengo... 173 de defensa Con 173 de defensa, plantera no te hace nada ¿Qué, guay? Me importan tus tentáculos, guay Métetelos por la raja ¡Mientras más NPC tengas plantera, más me curo! ¡Ilusa! La cala... Ah, ya, ya, ya La raja tiene lore Dice el alter Ya, pasa La chinex que 24% no siente la pija El ether... Carlos pone manos en el ano de fondo xd No El terraria con mods me complica tanto, hueven El liamn 32g Dice masoquista culeado El huevo duro Oh, lag Se creyó el juego O se cayó Una de las dos Oh, pongan F en el chat porfa Ay, le mao J por el F O si Oh, ¿por qué estás así? A ver... No, sigue en Discord Qué raro Parece que le tiró pantallazo azul Jajaja En vol-up No me impresionaría en lo absoluto Creo que ahí está IAGH Ok, además voy a revisar Facebook, en volada me está hablando por ahí Se me cayó internet, se le cayó internet Aleph Oh, matamos a la plantelera tan fuerte que se le cayó internet Oh El único tipo de daño que le puede hacer No Salud por eso Será, voy a conversar un rato Puchy tiene más suerte este otro Esto es lo que pasaría si el FB usa 100% de su defensa Ah, el Sanka Panda, buenas cabros, ¿cómo están? Llegué, buenas Sanka, ¿cómo estáis? Estábamos jugando a Terraria, pero al F... Pero matamos a plantelera tan fuerte que al F se le cayó internet Así que... Ahora estoy solo por un momento Ya, dije que ahí viene llegando T cuando no qasché.... Sobre la evangelista Plantera le cortó internet Le pasó por querer hacerse el bacán El F tenía mucho poder e implosionó Carlos, ¿cómo andas en tu mes? Es decente, supongo, no me quejo en lo absoluto. Planteles, el nuevo PTR. Ese usó tanta defensa que bloqueó su propietario. Oh. Tiene tanta reducción de daño que redujo sus megas. Ah, yes, estás solo con nosotros. Sí. No. ¿Solos de nuevo, cabros? ¿Cómo estamos? Ustedes con Moth y yo matando al miserable Okram. Ah, yes. ¿Vienes de las consolas antiguas o de celular? ¿O de teléfono? ¿Su Guitar Hero? Oh, buena Katsu. Ya, vamos con Guitar Hero. ¿Cara el F tiene el pelo negro? ¿Negro? ¿Negro? Oh, ¿de qué color tiene el pelo el F? Es como café, pero no es completamente café. ¿O sí? Oh. 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 ¿Quién se fija en el pelo de sus amigos? Cabro. ¿Para qué se pregunta? ¿No es que me hacen parecer un pésimo amigo? Mientras no más NPC. ¿Castañas animales? Ahí está. No me acordaba el nombre, pero... No estoy completamente seguro. ¿Cara el F tiene el pelo? Oh. Buena pregunta. El Dark Next... Dark Next 21, de que me perdí. Estábamos matando a plantera. La matamos. Y justo cuando la matamos, el F... Se le cayó internet. Se le cayó terrible fuerte. ¡Halo! ¡Halo! ¡BTR conchetumare! ¡BTR conchetumare! ¡BTR conchetumare! ¡BTR conchetumare! Bueno, ya ni siquiera como que me baja el internet. De tajo me lo corta la wea nomás. Como por dos minutos. Voy a tener que llamar a estos sacos de weas. ¡Llámalo aquí en vivo! ¡Llámalo aquí en vivo! No, ni cagando, wea. No, porque las weas que les voy a decir no van a ser cristianas. Entonces no puedo. Ya, invítame. Todo es culpa de BTS. ¡Ah! De guitarras de porquería. No le digas, ya sé tu guitarra. Se me va a caer de nuevo. ¿Cómo sabes? Porque se apagaron todas las luces. ¿O no? Siente lo que yo siento, F. Revivió. Regresó el W. W. Ya, démosle. Está ahí donde estaba mi bolsito. Te devolviste a la casa. Me devolví a la casa. Puta la wea, Carlos. Yo no alcanzé a agarrar la bolsa, weón. Te doy la mía. No, sí. Lo mismo, sí. Me importa un pico, sí. Total. Quiero las weas de la dungeon. Quiero las weas de la dungeon. Maldito, Carlos. Ya apoyándote y tú oprimiéndome de maldición. Solamente quería que me perdonara. Asqueroso me... ¡Ah, loco! Tu chiste nunca... Ya, te perdono. Por favor, para. Por favor, detente. Oh, que soy imbécil. ¿Con quién te estás peleando, Carlito? No, no, no. Es que... Es que soy imbécil. Yo intentando hacer que la guitarra pesque y no había hecho la cuestión para que... Caras. Yo iba a jugar Guitar Hero como tú lo estabas. Ah, ok. No, pero ya llegué. No te preocupes. Me voy a ir en cualquier momento, sí. Ah, yes. Carlos, no rompa la puerta. ¿En qué parte aparecen los paladines? Sí, ya estoy acá. Ya estoy en la dungeon, weón. Ya. Terrible. Oremos. ¿En qué parte aparecen los paladoncios? Sí, pues. Ahí. No, sí sé que la dungeon, pero ya. Nada de la chucha. Creo que era la muralla de losa. Era como la... Pucha, que las murallas son tan... La tan flojera aprenderse el nombre. Y el sprite de cada una. Mira mi video. Je. No era la que estaba con el John Lee. El John Lee me saca la chucha, weón. Si mal no recuerdo, creo que John Lee tenía una probabilidad de aparecer en cada... ...muralla. ¿Será la primera vez que vaya a morir? Sí. Tengo un lag de mierda, weón. No puedo con esto, weón. Voy a llamar a estos culiados. Espérate, me voy a mutear. Oh. Pucha. Eh. ¿Qué es esta cuestión? Calmado, el juego no se escucha. ¿Qué es esto? Russell Eye. Ok. Oh, qué linda. Ah, está maldito. No, yo estoy maldito. Envenenado. Ácido. Reduce la defensa. Ah, 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 ah. Me gustan lindas. Pucha. No quiero jugar solo sin el Cal. O sea, dije, uuuh. Oh, tengo una crisis de venta y da presa. No quiero jugar solo sin el F. Esa canción suena bacana, ¿cierto? Pero no cachó el evento. Asumo que es de Torion, pero... Acabo de matar un... Una cosa de oro. Un zorrito de oro. ¡Uh, qué lindo! ¿Qué? ¿Qué? Carlos, no puedo jugar sin el Carlos. No, no quiero jugar bajo. Además, ya es tarde. Son... Su guitar hero. Su guitar hero. ¿Cabro? ¿Cómo es guitar hero? Ah... Ah, su guitar hero o no? Porque realmente lo cacho es que el F podrá volver. Ya, voy a jugar guitar hero, cabro. Discúlpenme. Ya sabía que ustedes querían... ...terrar guitar, pero... No se va a poder aparecer. Buena, weón. ¿Cómo estáis? Ah, porque siempre llega... Que quiero jugar... Lo que llega es siempre que puedo... No, no estoy en el juego. Estoy en el celular. ¡Oh! Y mandé un reinicio corporativo al modem. Así que se va a demorar como 5 a 10 minutos más. Ah, ya. Entonces alcanza a jugar unas pocas canciones, pues. Juegue nomás, pues, perrito. Juegue nomás, pues. Juegue nomás, pues. Ya, juegue nomás, pues. Ya, yo me voy a hacer un tecito mientras, ya. Para mantenerme tranquilo, que estoy medio quemado, ya. Te imagino con una vena del porte de... De mi cara. No sé, estoy jugando. No te preocupes. Ay, ya, Carlito. Juegue nomás, ¿ya? Ya. Te quiero mucho. Vuelvo al tiro, ¿ya? Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Ahí está. Pucha, cerada, pues, cabro. ¿Por qué no suena? Ah, perfecto. Ya, pongámosle la música fuerte porque yo no voy a... yo no pienso hablar. Carlos LF es moreno. Oh, no me acuerdo, Tychex. Oh, no me acuerdo. Buena. Ahí está el F. Oh, no he tocado... Oh, Sud and Death. Ya, no. La que estaba tocando el F en la mañana. La que pusimos delante es la vela contra Skeletron. Vamos a ver esta canción, man. Qué brígido. Brígido. Brígido 3. Soy más blanco que... Ya. Ya, yeah. Code and Death. ¡A la otra! Qué tan corta... Noi. Quiero tocar la de Dragonfort el F de Terraria tiene lore, loco porque existe cuando el Terraria tiene lore, es tan como, para que, ahi es, ah, loco es tan bien complicado, intentar leer el chat, hablar y tocar el chat, espere, Fibre of Storm, oooh, pongamos Fibre of Storm mejor, porque esta cuestión es como terrible, ahi también voy a bajar un poco el volumen ya, porque igual como que se escucha un poco fuerte, la de Dragon Force XD 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 Buena Conchitumare, llegue, cual de Dragon, espera, manzanin, cual de Dragon Force, porque tengo 3, Hitler, no existe remix de gente, no, Ya, invítame de nuevo para quedarme en la sala mientras tu juegas a Guitar Hero, yo me voy a wear con los items de la dungeon, Invíteme, invíteme pues, invíteme, invíteme pues, Ya, estoy comenzando, creando el servidor, calmado, Bueno ya, bueno ya, póngale nomás, póngale nomás, póngale nomás, póngale nomás, póngale nomás, póngale nomás. El Quest Part 57, Fury of Storm, ya pongo esa, pero que la última vez que jugué esa canción, acá en donde vivo, empezó a llover y empezaron a haber truenos, jajajajaja está bien pues está bien pues está bien pues, así tiene que ser pues ahí te invité F, Nicolás deja de llamarme por mi nombre por favor te voy a matar cállate ya dale, Clown Hero no tiene lore pa que mata al Herobrine Terraria que paso? se escucha terrible fuerte como Reclay la we escucha loco a loco cariño voy a sacar una extensión de tu cuerpo, no te cortes yo te quiero, deja de cortarte por favor ah no se donde chucha, parecen los paladines Mayra donde están los paladines? de que me perdí ahora? es que el F se cayó de internet y empezamos a google ir al giro y 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 cuáles son las especificaciones de mi pc tengo un procesador amd 2600 x tengo una tarjeta de video a 1050 ti y tengo 2 ram de 4 gb y 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 estoy jugando con estoy jugando con guitarra porrito me preguntan al chat es que después se enojan conmigo Wichita Jorge nadie se enoja contigo weon independiente que te desudiquí lo que te desudiquí hay que normalizarlo hay que normalizarlo hay que normalizarlo aquí viene paladin carlos aquí viene paladin buena luego aguantan 10 lucas igual que en el juego normal yep me estas invisibilizando no no carlos will gonna die in one minute o minus dice el ls dunker no conchetumare están brígidos los paladines me quitan 130 y aparte tengo un lag de mierda fue la trampa adventure 2 el alter dice porque Carlos se perdono él ahora se come la hamburguesa porque Carlos se perdono ahora él se come la hamburguesa ok I got you esta no venderá la huella del paladine no che tu madre tendré que matar a uno para que los venda mmm shop changer eagle shop tengo la mano para la cordoneta que hiciste cochino no que ve la mano horrible es horrible es horrible es horrible el pangot F murió si mi animo se fue a la chucha con esto voy a tener que llamar igual a los hueones de mierda hueones de mierda hueones de mierda ola chucha que me da rabia hueón superior no me queda plata como no me queda plata hueón ooooh no quiero cortar el clico ¿sabes que voy a hacer? voy a hacerlo carlos cochino ayuda a el FSx el juego duro carlos cual la diferencia del SIDA y VIH no y sabis porque se fue? porque un Charke Khan porque tu mamá no está ese Charke ¿Jorge realmente fue por eso que se salió el Carlos de Mazcharchef? Cachar que el otro día yo le conté a Jorge que nunca en mi vida había comido chafikán De verdad, es asqueroso, no me gusta Es puré de zapallo No sabía hacer chafikán y se murió de la risa Es que justo el otro día estábamos hablando con Jorge Y justo ahora el Carlos de esta cuestión se va por eso Es tu yo mejorado, ¿pa' qué? El Carlos de The Masterchef El Marce 067 y tu PCF, ¿cuáles son las especificaciones? M920 Una NVIDIA M920 ¿Qué es parte? Es tu stand Y una I5 Ahora es de raro y de cochino Van Gogh, déjame jugar algo en lo que me entretenga completamente Y encima como el EF no está de ánimo Ahora es como... Voy a sacar las weas del paladín Cochino asqueroso No tengo plata, conchero madre Voy a buscar las weas de la bolsita y las voy a comprar todas Todas, todas y voy a sacar un chilión de plata Un chilión de plata Bueno, al menos me cambiaste la categoría ahora Está bien, está bien Sí, pues A ver... No fue esto, eso Ahí está, ahí está La cosa es la cosa ¿Este cuál es tu ficha clínica? ¿Qué? ¿Este cómo es tu ficha clínica? Dicen ¿Cuál es mi ficha clínica? No sé Busca ayuda al médico ¿Me perdonen? Esta operadora Carlos, tu voz se parece a la LZJJJ Me lo han dicho muchas veces en los comentarios De hecho Tier 1 Y aquí ha intentado Max Y yo no encuentro ¿Y Tier 3? Bueno, aún tenemos reversión Aparte de LZJJJ de mal loco que te querís poco, pronuncié todo bien, te queremos no, pero estoy seguro que creo carlos mira el disco después y corte ya bueno yo miro discos ah ya es porque mando la cosita más pesca uno me da penita de cuchillón cuchillita es porque quiero uno, tres, dos oh, eso es eso pero eso es bacán y una de ahora a ver si debería sacar hasta la tita no, eso es bueno, para venderle cosas pa 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 pero tienes que ganar MasterChef dice Jorge que? tienes que ganar MasterChef Ah, ok. Lo voy a intentar por ti. Por ti. Te quiero. Ahí está. Buena, buena. Hola de nuevo, chicos. ¿Qué pasó con Terrania? Es que el F se cayó y me dieron ganas de jugar aquí. Sí, es que... Sí, puede decirme. Está bien, está bien. No, eso nomás. Me caí. Se me cayó en internet. Y Carlos, para no tener que hablar con usted. Porque tengo de neocistas, entonces se puso a jugar. Y eso requiere de toda la concentración de Carlos. Uchita, es verdad. Me va a hacer un agua, chicos. Está bien. ¿Cómo mantienes tu pelazo, Carlitos? Mi pelo, what? Mi pelazo, po, güey. Mi pelazo. Carlos, ¿cómo mantienes tu pelazo? Lo lavo todos los días. Una mentira. No mentira, no mentira. Ya, ya. Lo peor es que mentira. No. La otra dos días. Nunca uso acondicionador. Uno cinco. Uno cinco. Uno cinco. Uno cinco. Uno cinco. ¡Ohhhh! Ya, vamos. Quiero... Carlos, ¿cómo vamos a comprar completos? ¿Cómo que el Carlos? ¿Cómo que el Carlos es racista? ¿No nos quiere hablar? What? Voy a subir un poco el volumen Porque no escucho nada Ah, lo voy a dejar ahí nomás Te voy a subir el volumen a ti Y voy a subir el volumen Bueno, mira, yo no voy a decir nada, ya Entonces, daño 3 de crítico 10 de knockback Puchín, el efecto está completamente destrozado 370, 370 ¡No! Ahí estaba, hueón ¡No! 370, 370, 370 370 No, que soy saco, hueón La chacucha que la cagué Mierda, puta, puta Puta, puta Oye, hueón, y si me ayudas a sacar las hueás Que te estoy pidiendo ayuda como hace 30 años A lo que termine la canción, ayúdame Bueno, ya Escucha ¿Por qué se poncha? Es super un gran trabajo, ¿no lo es? Ah, hola 7% de daño El único propósito era pasar el link de Discord Se armó en este canal, nunca tuvo significado Oh, pucha, cabrón Oh, está rica Está rica Está rica 3 Uspeed Velocidad de proyectiles Knockback No, no me gusta esto Te mataron, Carlos ¿Te mataron? Sí A ti te mataron Ah Claro Te quedaste parado ahí Era una luna de sangre Ah, ¿era una sangre? Uh Pucha, ya Voy a jugar después de esta Sí, sí, en eso vimos qué hago, ¿no? ¿Dónde lo iba yo a cumplir? Collino Está bien, ya Voy a jugar Es que Es que Es que Es que Es que Es que ¿Has a stream Play de Hidro Hero Entonces Poconchitumare? Ya 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 Si vamos a jugar Entre el Jorge Tenemos que apoyarnos Tenemos que apoyarnos No No, no me sirve esta weá Ah No, tampoco me sirve Uh Está rica esta A ver Te mataron de nuevo No, no me sirve Necesito daño, daño Solamente Daño, 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 daño Daño, daño, daño Piola igual Está piola igual Está piola Ya me voy a caer con esto Carlos, es tu trabajo Cuarta, Rania Tú eres Carlos Es tu único propósito Y tu único trabajo Pucha No le digas Sí, vos Carlos, ¿cudemos Skywars? ¿Qué solución? No tengo idea, perrito Para que si te están Y descansele, pues A ver Carlos, tu canal normal De Twitch jamás va a regresar Está ahí Por si acaso Está como Por si acaso Está ahí como En su segundo La cuestión Por si nos banean En esta Por si nos banean No, por si nos banean Nos vamos directo a Mixer, dijiste Mixer A Mixer Ya Yo termino la canción Y voy a jugar A ver ¿Cierto? Y voy a ver 26 más 32 Serían 58 58 más 25 Serían 93 113 113 de armadura Da la armadura caída de paradis Solita Necesito 4 10 10 ¿Cuándo era tu país? Está aquí, hermano 15 15 cositas El Paladín Shield También me lo voy a hacer Los ojos están volando Lo voy a enterrar A ver A ver A ver Esperamos Bueno Yo no quería ir a defender Pero ya Tendré que ir a hacerlo ¿Pero para qué me defiendes? Porque no te quiero Que sigues muriendo Oscarlito Tú eres mi amigo Déjame morir Por favor Estamos encadenados Hasta el final Si yo no me muero Tú tampoco ¿Qué? 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 Ya sabéis Ya tenéis que matarme Para poder morirte Tranquilo Ah, igual Te puedo dejar inmortal Mientras le pego a esta huella Así que era lo mismo Loco Odio las lunas de sangre ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pues igual Está rica Estar más Está rica Está rica Carlos Está rica Es que la mejore Y ahora Hace 69 Daño base Está rica 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 RICARDA RICARDA Está rica RICARDA Loco Descubrí que en la mazmorra No soy inmortal Jaja Hay algo que en la dungeon Te baje la defensa a la mitad Alguna hueá ¿Sí? ¿La armadura rota? ¿El debuff? Oh ¿De los esqueletos azules? Ah, eso explica mucho Jaja Jaja Entonces necesito más defensa Para que aunque me baje la armadura a la mitad No me hagan nada Necesito como respeto con armadura Bueno, va a quedar tan linda mi armadura Tan linda mi armadura Pero tan linda Voy a hacer el pedazo para la... ¿Loco todavía no termináis la canción? Eh, no Mentiroso cuando está ahí jugando otra No, 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 no Cochino desagradable Ah, pucha Se invaden a alcanzar a 5 estrellas Ah, pucha Eh, un hombre lobo Te va a matar, te va a matar, te van a matar, te van a matar, te van a matar, te van a matar Me van a matar, me Ya Sigamos jugando Oh, mirad, me van a matar Oh, te lo sé Tenerle buena Jaja Mira, el Jorge me dijo Jorge O sea, juega, quita el giro, no más Carlos Yo te doy permiso El Jorge me dio permiso Juega, la hueá que queráis con chetumare El Flanso Dio 100 cheers Buenas los cabros Buenas Flanso, gracias Buenas Gracias por el soporte ¡Huechito, te queremos mucho! Ya, ahí fue mi última energía Lo que es que Voy a matar paladines por mi puerta Lo que es que fuera de chiste Este juego es el único que me da energía Juega nomás entonces, por perrito, juega nomás Literal, me acuerdo que las veces que llego terrible prendido al stream Es porque juego esta cosa antes Antes de empezar Como Steve no prendido después de que termine de jugar esa hueá Que te pateo, te agarro a matar en el piso con chetumare Me escuchás que... Te escuché Así que juegue nomás Juegue nomás Juegue Ya, está bien Pero llegáis con energía con chetumare Voy ya con energía Estoy completamente sudado en este momento Buenas ¿Handa a ducharte o no en el piso con chetumare? No Oye, no Ya te mataron, teníamos muerto Juegue la cara Puchito, ya está ¿Dónde está el paladín peculiado que me mató? Mira, chuchito, mano What? ¿Por qué están muriendo todos? Ah, es porque tú estás ahí parado, pues ¿Están muriendo en la NRC? Yeee Ah, que se... Ah Carlos, su SSP Seguro de la botella SSP Pero Él me diría, juega esa cuestión ¿Qué cosa? El SSP O sea, el SCP O bueno, me acuerdo como se llama Secure, Contain, Protect Una cuestión así Ese mismo Si lo gacho Pero ¿Cuál de todo? Porque hay hartos juegos de esa weá Si Te mataron de nuevo Me da asco, Carlos Ese es muy pesado Ese es muy pesado No Me rindo Me rindo No te rindas, ahí weón sigue No Esta canción me destruyó Energía No, energía Esta canción me destruyó No weón, vos dijiste Tenís que llevar con energía ahora Ya ¿Qué? Carlos es un resultado Bueno Carlos es un resultado de una relación en Alabama Van Gogh Esta es mi lista en este momento Ah, me rompieron la armadura El Secret Laboratory es más superior porque Uno, está en Steam Y dos, la comunidad entera es un meme ¿En serio? ¡Auch! 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 Ya me la quiero, no me voy a poner la conche de tu madre, weón ¡Ah! ¡Déjame tranquilo! ¡Auch! 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 Bueno, es asqueroso por la chucha Listo Ahí está la relación de Metallic ¡Ja! 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 ¡Ah! ¡Y eso! ¡Por qué no puedo pegar! No tengo idea, Fede Nicolás Por favor, no me vegas La madre Yo ya estoy en su lista Sí, madre, si está en mi lista también Tengo una de MegaDev Ya escuché una de MegaDev Ya escuché una de MegaDev Donde estáis 5 personas viéndonos Buenas, cabrón Lástima que... Lástima que esté en este estado de ánimo tan precario, weón Tan precambrico El de frenar así... No empezó a decir... No empezó a decir... ¡Ah! Esto es tu culpa ¿Cómo que mi culpa? Ya, bueno, esto es mi culpa ¿Qué? Como que mi culpa es de ese animal, me decimos, ¿cierto? No, me voy a decir permazo Ve, 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 ve... Ve, ve... Ve... No puedo sacar a esta wea Mmmm... 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 Mmm... Keep soloing, Carlos, keep soloing Oh, falle, ¿una cuándo? Mira qué malo Pucha Merezco que separen en mis testículos Con un taco No, merecí jugar a Terraria Carlos, estoy en tu lista No, Carlos, tú no estás en mi lista Ah, yes Oh, weee Mereces jugar Payday 2 Juega una canción del Payday Nada más que lo quiera Oh, qué canción ¿Con qué hueá podría ir allá y matarlo a todos? Ya sé, ya sé Puente Barracuda Ya sé, Carlito, ya sé Barracuda es terrible, fómen ¿Qué gris, hueón? Están ignorando tus raíces Están ignorando tus raíces, Carlito Y eso no me gusta Es una falta, pero ¿Mi raíces? ¿Qué tipo es? ¿Tú raíces? La moralla de losa No Te lo merecís, hueón Te lo merecís Todo lo que te está pasando Todo lo malo que te está pasando Te lo merecís Pucha Me lo merezco Sí, eso es verdad Se fue tu culpa Que te equivocaban con la nota, ¿no? Sí Ya, pues Mira, llegó el mercador de ambas Un sniper, conchito, como Mario Carlito, ayuda el F Buena, hueón Ahí, ahí te quiero No, te quiero más cerca, conchito ¿Sabes qué? Carlito, operante Juega Terraria ¿Por qué le pego de a uno? No, no, no le hago nada ¿Por qué le pego de a uno? ¿Qué? Es que el F Está jugando No, no ¿Por qué le pego de a uno? No tiene sentido a esta hueá La hueá arranca Ya, pita Espera, Dios Siento que no le hago daño, hueón ¿Por qué siento que no le hago daño? Ah, déjeme, tranquilo Con la chucha Ah, ya ¿Por qué no hago daño? Ya, juguemos Me bugué, me bugué No estoy haciendo daño Mis armas no atacan Ya, juguemos Terraria Ahí sí, pues Ahí está Ah, porque llegué yo Buena ¿Por qué no hago daño? Uh, me estoy quemando No, 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 no No te voy a dar la chucha hola, buena, estáis amarillo, buena, aquí estoy perrito matas a weá ya tiró gracias laggy la conche tu madre compañía regular ah, perfecto ah, no sé ni dónde estoy weón, andate la chucha joder sabés que es lo peor, que no estoy fingiendo el enojo, de verdad estoy enojado weón tú, 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 tú esta weá es como Peter, son un jefe conchetumare, esta weón pega más que plantera al fin weón cuántas necesitas? espera, que dice no tengo idea las leyendas se cumplieron jaja eeeh, 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 recuerda eres support, o sea, eeeh, eres support, recuerda eres inútil si no sabes, si no tienes algún compañente alguna compañente alguna compañente ¿quién dijo esa weá? no, nadie, eeeh, por, para ¿quién dijo esa weá? eeeh, la Mayra eeeh, la Mayra eeeh, eeeh, no te nabaje no sea la weá, 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 no sea la weá que te llevaste de los paladines, por favor, ¿cuántos te dieron? ¿cuatro? váyanse a la weá y te dieron vayanse a la coche de tomar en la fue a la multiplicar weál Tiene algo que te enojes con ella Loco, sabéis que mi psicólogo me dio una muy buena Para... ¿Cómo se llama? Para... ¿Sacarse el enojo? Sí, no para sacarse el enojo, sino para calmar Que es respirar, obviamente, pero no... Botar, o sea, exhalar ¿De a poquito? A una menor velocidad de la que inspiraste Tienes que exhalar como... De poquito, de poquito, te tienes que demorar mucho más de lo que te demoraste en exhalar Porque es respirar rápido, como que te hiperventila más y te hace enojarte O incrementar tu estado, tu debuff ¿Tu debuff? Te hace incrementar el debuff que te está afectando Se me llegó a... Se me llegó a tensar la nuca, conchetumare, weón ¿Viste? Esta, weón, me pasa cuando me empiezo a descontrolar, conchetumare Weón, de verdad, me enojé, cuatico ¿Esto se va a descontrolar? Weón ¿Qué es esto? Ay, Dios mío Necesito una de... permiso carlino Es que el mago piensa en cigarros, se va al malvavisco ¿Quién es el viejo de Sopangod, no cierto? Sí ¿Cómo lo tuviste? Sí, los ocupe Porque siempre me voy a con los malvaviscos, porque me encantan los malvaviscos Ah, verdad Ya, ¿cómo se multiplicaban estas... Oh, conchetumare, weón, weón Se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó Se te olvidó, se te olvidó No, 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 cállate, cállate, cállate Por favor, cállate Casi se minimiza el juego Cállate 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 No, mentira Que... Weón, en este momento estoy dispuesto a ir para tu casa a pegarte los cocos, conchetumare Ya, vos, pégame Me paso por arriba de tu oreja Pégame, pégame, pégame Y después nos vamos a comer completo Weón, se... Oh... ¿Queréis ir a comer completo, idea? Ya paño, weón No tengo plata No tengo plata Yo no, yo no Yo te invito Oh... Jueguen al chifla Necesita... Necesita la madera Necesita la madera Necesita la madera Oh... Conchetumare No caculiá, weón Nooo Uy... Uy... ¿Por qué tiene un hacha? No tengo idea ¿Por qué tiene un hacha, weón? No me acuerdo Olví a botarla cuando me hice el... Cuando me hice algo Cuando me hice la... 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 Jueguen al foto sucio Perrito, no te enojes, weón No, sí, no estoy enojado Weón, he empezado a oler la nuca acuática Me pasa esa wea cuando... PARA ENOJARTE Jajaja No me tentis, conchito Caldón, me estais tentando, weón Todos los días lo mismo Te vas a callar, weón Gracias Saco, weón Weón, si nos juntamos Vos sabés que estás jugando con fuego, conchetumare Estoy jugando con fuego Pero yo soy de la nación Yo soy suco Soy Osaif Pelmazo Te he quemado conchetumare Si es que te pillo, weón Me quemai con el soplete que tenía en el bolsillo Que apura quemadura el indio, weón Oh, verdad En toda la cara, conchetumare Cierto que tú sabías esa cuestión, po Obvio, weón, chidito Yo te lo hago hasta la menoseta, weón Ah, yes Hasta el... Ah, ah, ah Es que se me olvidó, se me olvidó cómo es esta, weón Espérame Me empezó a caer a la mugra Como el weón ¿Qué? Que a lo conchetumare Weón, me da rabia que existas ¿Por qué? Yo te dije, ¿por qué? Yo te dije Mira, ¿para qué me trajiste a jugar? O sea, estaba jugando otra vez a Guitar Hero, pero más bacán Estaba así con los solos de Van Halen así Uf, uf, uf Y... Y me acabo de dar cuenta que Sigue en la categoría de Guitar Hero Calmao Ya, ahí cambié categoría de Terraria Se me está pegando el enojo ese Pangod Porque vivían Santiago, pero Pangod Ahí todos se enojan acá ¡Cállate! ¡Cállate! Conchetumare, weón De verdad es que me hagan ganas de agarrarte y azotarte contra el piso, weón Me ponos la vi en Santiago, conchetumare Oh, porque viene canción Sapo, weón Te empezó a tensar el cuello, weón Ah, métete a la escoba por el ano, Carlos QL Es una referencia a Felipe Bello Sí, lo hice ya Me encanta como lo provoca haciendo nada Todo caso, simplemente me estoy riendo Me da rabia que te ríais, weón Yo soy la víctima ¿Es un tema serio? ¿Soy la víctima aquí? En este mismo momento, yo soy la minoría ¿Qué? ¿Tú no eres minoría? ¿De qué estoy hablando? ¿Soy la minoría en este stream? ¿Cuál es tu minoría? Dile Youtuber Me cagaste ¿Por qué está esa canción puesta, weón? Porque me encanta ¿Y el pico? También No lo aceptaste tan abiertamente, vos Pero es que... Pero si es 2019 ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo leer Terraria sin leer Terraria? Es mi maldición Por creer un meme tan bueno ¿Tú crees de esa, weón? Le puse Terraria nomás Y le puse en un video El video de los top 10 bloques Ah, yo sí me acuerdo de ese video Olvida malo Está terrible, weón De que estás hablando, weón Quierete un poco con Chetumare Loco, mira Ese video nació porque un día Iba en la micro con mi hermano Y le dije Matías, acabo de tener una idea pésima Llegamos a la casa Lo grabamos en una hora y media Quizás menos Quizás menos Quizás menos Lo más probable es que haya sido menos Ángelo, ¿qué le pasa al F? La vida Eso le pasa No, la vida no Fue BTR El internet de mi vida Bueno, ya Es triste Pero es cierto Ahí está el link que puso Jorge Del Masterchefa 10% de daño durante la noche 8% de daño Pero estás maldito Mientras Ojalá estuvieras maldito en la vida real Con Chetumare Ya lo estás Tú estás maldito No, tú te maldito No, tú te maldito A ver, a quién se acaba de internet A ti te maldijo la gitana A ver, lasco A ti te maldijo VTR A mí maldijo VTR Pero a ti te maldijo una tipa Que tiene certificado para maldecir Se graduó en maldecir gente Es que en la escuela de gitana A ti te enseñan Te pasan un ramo A maldecir Maldición 1, 2 y 3 Como los magos de Final Fantasy Oh, con Chetumare ¿Qué pasa con la chucha? Te quiero Carlitos Te quiero Igual te quiero Perdón por todas las veces Que te maldije cuando dormías No te preocupes Mientras algún día me mate Te perdono Disculpa, ¿qué? Igual tapiola Tapiola, ya Tapiola Ya, sí Ya, no puedo mejorar esta hueá Me da la chucha Ya, en el momento Tengo 193 de defensa Maldición 1, 2 y 3 Tengo que mejorar esta hueá Oh, yeah Guarding, guarding, guarding Guarding, guarding Guarding, guarding Guarding, guarding Guarding, guarding Guarding Dame el guarding, por favor Se me va a cagar la plata Chuchitumare, dame el guarding F, me perdonas por lo que me sirve Mirando, te lo quiero todos cagados Nooo Volví, ¿qué pasó? Nos reconciliamos con F Ubu Chuchitumare Dame guarding, hijo de puta Hola Buena, Juan, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Intrépido, fleeting, hard Guarding, buena Ya, chuchitumare 199 de defensa Oh, esta hueca Me quedan No he intento Carlos, dame plata Y te apuráis, por favor Sí, no Ni plata ni ni plata Cochino Ya, po El F se quiere pegar un tiro Ya, po Dame platita, Carlos Puedes canjear moneda Puedes canjear moneda Con el buen de progreso Ya, po Ya, po ¿Vos crees que estoy hecho de progreso? Obvio ¿Vos crees que yo gacho algo Este mod? Podéis comprar el progreso Vamos, Carlos, dale No me cansa el aplato ¿Quién es el tipo? Ahí está Eeeh Ese es el tipo, pues Sí, pues Ya, toma ¿Qué puedo hablar con el team? Callao ¿Qué puedo hablar con el team? Ahí está ¿Cuánta ahí? Toma, callas, conchito Callao, hijo mío Toma Ya vas a cinco unas de platino Ya, gracias Carlos, aquí un hombre horrible Guarding 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 ¿Qué es el hombre progresista? Efe quiere hamburguesa Sí, Carlos Se le olvidó el zoom ¿What? Se me olvidó la cara La plata Está cortado Préstame dos monedas Préstame dos monedas de platino Y con prestar ¿Te refieres a que me las A que te las tengo que regalar Porque no creo que me las devuelvas No, te las voy a devolver Préstamela Se me van a acabar los puntos de progreso No, préstamela Préstamela, te las voy a devolver Tranquilo Uy Ah, tenero Tranquilo, güey, confía Paper chip Vale, me pasaste dos Excelente El zoom de Steam Ah, el stream Ah, target con giro Ahí está, cabrón Ya, listo Se la lleva al tiro ¿Ya? 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 Ya, vamos Después de gastármela Te la puedo devolver Guarding 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 Buena, conchetumare 206 de defensa Vamos por más Guarding 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 Menas Guarding Guarding Oh, yes Ah, yes Ah, what? Esperate, ¿qué? La experiencia La experiencia De celular La experiencia La experiencia 800x600 Nice The notebook experience Ponga lo que te quieras Perrito Si, pues, si, pues Si, pues, si, pues Si, pues, si, pues Si, pues, si, pues 16 de vida ¿Qué tal? Un minuto Yo hace 1, 2, 3 Hola Hola Casi le beso Nice Nice, nice, nice Ah, yes No, pero voy a Verarlos Mmm, que rico Yes Yes Ahí ya F, ¿qué te pasa? ¿Estás Fortnite? Le mago Dame un segundo Dame un segundo Espérame Por favor, dime ¿Qué estás haciendo? Porque yo no tengo idea ¿Qué hacer? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Es que estoy Estoy mejorando a mi wea Dame un segundo ¿Cuánta defensa tienes ahora? Dame un segundo Hasta el momento Tengo 181 Con que así se siente Que el Carlos Con que así se siente Que el Carlos Te mencione Me quiero suicidar Ahora están malditos Todos ustedes Ahora están malditos Ahora Oh Knockback immunity OOOGH OOOHH Igual está Daría rica No, pero no Dame defensa Porcentaje en defensa Porcentaje en defensa Vamos, yo sé que tú querís Vamos, dale, dale Vamos, dame, dame, dame Dame, dame, dame Buenísima Calmado, voy a Burinísima Buenísima Buscar algo Ya Estoy listo para matar a a a a a a a a a stan Me escuchas, ¿Qué? Ahí está Buscar más nuevas Carlos No quiero No quiero jugar más No quiero jugar más Por eso no estoy buscando cosas nuevas Ah yes Buena Cami, pude hacer eso Yo me voy a ver a Willyrex, los quiero Buena Cami Vaya nomás, te queremos mucho Gracias por pasar a su lugar, lindo precioso Ah yes Yes, yes Le escudo el paladín Fuck yeah Ya, esta wea Esta wea voy a llegar a los dos cincuenta con chino ¿De defensa? ¿Y cuánto tienes? 83 Buena, casi se me cae, ¿cómo estáis? ¿Aló? Hola ¿Cómo estás Nicolás? Buena, bien, ¿y tú? Ya me quedo pegado al juego ¿Dios Carlos Curse? Sí, estoy curseado, perrito Invítame de nuevo porfa ¿Cuando voy a hacer? ¿Cuándo entre? El Profis Te quiero ¿Ya? Si se me deshizo toda la wea que hice me va a cortar la tula ¡Careg mavo!, ¡Cabro! science por hacer streams Siempre me animan, ya no tengo tantas ganas de morir Awww Buena Gatsu, gracias Lindo, preciadoso Gatsu, te queremos, te queremos mucho El alumno... Tengo ganas de morir Pero cuando el Hat in Time en directo, Coop, online Bien Finoli Tengo que volver a jugar ese juego No me lo pasé El Hat in Time Es re adorable, pero no sé por qué no me da No quiero jugarlo Es que como que empecé a jugarlo Justo con el Warframe Y me consumí el Warframe Ah sí, suele pasar, no te preocupes Invítame porfa Quiero saber si es que se guardó la huella que hice Y si no, voy a dejar de jugar esta huella y me voy a la chucha Demasiada defensa Loco, el F tiene un millón de defensa Y no tiene nada de daño No, porque si se me perdió la huella No tengo nada ahora Ah, ya se guardó Nice Mis pantalones desaparecieron ¿Tus pantalones? Carlos, armas ahora ¿Y cómo se consigue el...? 8%, 8% Mis pantalones que extraño donde pierdo están ¿Cómo se consigue el... ¿Cómo se consigue el... ¿Cómo se consigue el... Carbón? Eh... Está... Es un mineral Lo voy a sacar ¿Seguro? Sí Dale Segurísimo Ya van a tener que hacer los pantalones Ya van a tener que hacer los pantalones, por si Ahora chicos que ya se cansaron del Guitar Hero No, porque el... El F ya me estaba bien diciendo que hiciera cosas Hay que hacer cosas, pudo Me reto porque no estaba jugando con él Mentira weón, yo no te rete, no te dije nada El F me reto, terrible retao Ya no te la chucha Me dijo Carlos, esta amistad Dependerá de los próximos 5 minutos O te metí al Terraria Y te metí... Y te metí... Y te metí en la guitarra por la raja O si no, paro sexto amigo Y lo hice ¿Qué pasó? Ah... Me había salido Warding y lo cambié Ah... Ahí está... No, no, no era nada tan grave Uh... Verás... Trouble Creo que pueda siiii Carlos saca llaves de las profundidades PANGOD No tengo ganas de jugar Disculpa El PANGOD esta terrible picador tío Si... No tengo ganas... Yo estoy aquí por obligación en este momento Oh... Carlos, las cosas de Warding Calle... Ya... Federico, bueno ya Si igual estaba pensando en cambiarme a... Thrower Yes! 2'59 defensa F versus Carlos ¿Quién ganaría en la batalla? No tengo idea Háganse un podcastcito El payday... Ya, pero primero... Ya, ven... Ven para acá, ven para acá chuchito madre Ven, ven, ven Toque, ven ¿Qué? ¿PB? Sí Quiero probar Ya, yo con uno en el equipo verde Carlos por la iglesia Carlos por la iglesia ¿Cómo encuentro el templo del golem? Ah... Loco... Busquen la cúmula No tiene nada más Angeloide Hola Buen perrito ¿Estás listo? Dame más ¿Esa torma no tenía una guarda más fuerte? No No Y ahora ven para acá Deja de pegarte un water Ya Ok Ya, solamente eso quería ver Dude Ya, un water es lo que... Lo que... Lo que necesito Nice Bueno, ahora soy un dios Ya matemos a Moonlord Vamos Dude Y terminemos la serie Si Tenemos que matar a... No, pero la serie se acaba cuando matamos a los elementos... Los tres... El Ragnarok Como se llame Verdad Me había olvidado ¿Me perdonáis? Te perdon Discúlpame, ahora te puedo hacer inmortal Espérame Pero te tienes que dejar de mover obviamente Te voy a hacer inmortal ¿Te acordáis de esa burbujita? Si, la recuerdo perfectamente Espérate, me voy a sacar a esta guaya porque la guaya del paladín es muy linda A ver Oh, loco paladín Ahora sí, vamos ¿Literalmente tiene un paladín? No sé por qué esa armadura no está en el... En el vanilla ¿El juego normal? No sé Este será el fin de las muertes de Efe Probablemente Tengo 259 defensas Nice ¿Cuánto tenis? 64 Me guanchoteo a la caga de enemigo Nice Tienes intentar matar a un jefe Es que sea Porque ahora tengo un arma Tengo un arma pues Tengo un arma pues El terrible armado El... Ya me confundí ¿Qué serie es esta? Es que ayer me aburrí Me puse a ver de nuevo a Terbaria Tutti Frutti Esta es la serie de Thorium sin nombre Así se llama Y la próxima va a ser serie de Calamity sin nombre Si es que nos dan energía y ánimo para hacer una serie de Calamity Si no, pues no Así de simple Loco soy más lento que río de caga Que impresionante Bueno Como que bueno weón Te estaba dando un punto para que me dieras tu opinión Y tú me respondís con un bueno weón Es como... Es como si te dijera Carlos Se me ve lindo este vestido Y te voy a decir bueno Si Ya ahí está mejor ¿Viste? Pero tenés que agregarle algo más Pues weón Tenés que decirle sí Si te ve encantador Cosas así pues weón Te ves... Te... Te... Errasa perfectamente tus muslos Y ya no te ves tan guatón Ya Dile eso a alguien Y te saca la chucha Pero bueno Eso para mí es un halago ¿Quieres saber qué hago con estas guayabas? Te voy a la reina abeja Tres series... Tres series seguidas de Terraria ¿Por qué? ¿Por qué tres? ¿Por qué tres? Ah mira un bulbo de plantera Supongo que sí Vamos No interfieras ¿Me dijiste a mí? Si Ya Te quiero Por la de calamity que se viene ¿Vamos a seguir la de calamity apenas termine esta? No sé perrito Oh y todas mis weas piden mana para trabajar ¿No hay mejora de mana? No Toma ¿Qué hago ahora? ¿Cómo te estás? No, si tengo el mana intacto Pero es que Necesito Necesito pociones de mana Es que no tengo ningún método Como para recuperar mana Porque esta wea todavía no tira No tira cositas Y no me deja recuperar mana Porque todavía estoy en batalla Entonces es básicamente Soy inútil en este momento Pero igual le saqué la chucha Le quité seis lucas de daño Con los primeros tres básicos Tampoco hago mucho daño Ya mátala Tampoco hago mucho daño Vos dale perrito Si se nos deja nada más esta wea No me ocurre Espera, ¿Yo soy inmune al knockback? ¿Cuándo me dices esta wea? Oye, puedo banear al fangod Realmente me tienen chato ¿Por qué? Loco, a cada rato Loco, a cada rato ¿Puedo banearlo? ¿Puedo expulsarlo un rato? Ya bueno weón Ya Que realmente estoy como Ya estoy tinteado Si, ya te entiendo Como que ya me tinteo Ya me tinteo Pucha pangod Carlos a weón o vos viste Yo ya me calme No lo haga, es lo que quiere No se, no es el cami Jaja Jajaja 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 ¿Puedo generar sus mods? Luego que aprovecha Jajaja Luego que aprovecha Ah, pero hagamos los mods para salcharse al tiro Pongo que Si Ya ahí tenéis mod Jajajaja Pero ni siquiera manía fangod Pero igual Jajajajaja Que pasao que acaba de pasar loco no puedo recuperar mi maná no ha tenido una pocioncita de maná que me prefié por ahí no te muevas ok, lo intentaré que me diga las pociones vas dale nomás, tengo todo el día literal que en 30 segundos me recupero otros 150 de vida entonces da lo mismo ¿era este? no tomate tu tiempo nomás perrito ah, tengo espina entonces por cada vez que me pega le hago daño me puedo caer aquí parada mientras esta weá se muere bueno, te voy a morir toma gracias, ¿cómo vas a usar las pociones de maná? ¿con qué tecla la estándar? con la P no, no, mentira no me acuerdo puya ahí te doy más defensa ¿la agilizas? ah, con la... ya, ok ya mira no sabés que mejor voy a usar esta weá para cobrar maná tan igual te doy una pocion de... aprieta B para que... te de la pocion esa que te va a recuperar el maná más rápido no se va a morir no se va a morir no se va a morir ese aprovecho de curar con esta ermita de mierda que tengo creo que me va a matar nananana... ah, no me quedaban bebo como dos maldazos y me quito 80 y algo vaya nomás vaya nomás vaya nomás buena esto ya murió mira, recién me apareció el mensaje de que plantera fue destruida si recién me dropeo toda la weá de plantera recién? que... que debería dropear oh, que rico dropear clorofita ¿serio? si buena debería buscar fruta de esas weá pero no se con la B maestro si sé que es con la B amigo no se preocupe váyanse aquí mierda tengo una bubucela la weá desagradable la weá desagradable la weá desagradable la weá desagradable luego tengo un escudo de martillos luego terminemos el tema acá? dame un segundo ya llevamos... y... si la vamos a terminar si, 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 la vamos a terminar que va a hacer? matar a la... ¿dónde está esta weona? ahí está hay que intentarlo ven pa' acá chucho te va a dejar de mover weona o no? no no ya está buena madre mía baja con chucho madre ya listo bueno bueno ya terminó la 14 mañana aquí habrá otro stream no sé siempre lo hacemos a la hora siempre hacemos entre las 6 y las 7 siempre lo hacemos a las 6 entre las 6 y 7 siempre 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 a menos que... excepto esas veces que las hacemos a las 7 y media si ahora a veces el F si tiene ganas de streamear solo empieza antes pero cosa que termine cosa que termine su stream y empiece el nuestro si o después si también puedes a veces de streamear después ya quería comer completo weon? no ya lo vamos no quiero salir anda a la chucha weon voy a hacer mi propio completo tengo miedo de que me mates pesao pesao no pasa nada no pasa nada el katsu dice tengan una linda noche cabro disfruten sus completitos no vamos a comer completo porque el Carlos no quiere comer completo no quiere salir de tu casa pesao tonto pesao tonto pesao si me está desirando ah ya el la antena voy a verte rar el titifrito vaya noma guachito vaya a darle visita al carlito eso vaya noma la guaya cósmica dice de que me perdí de nada que ya nos vamos perrito ya nos vamos nos estamos yendo porque ya nos vamos el taperero dice F dan completito el pangot dice F se va a hacer sus propios completos con juegos de azar y mujerzuelas no sin mujerzuelas Puchita, ¿puedo heredar los completos de Carlos? Obvio, guachito, obvio que puedo heredar lo que usted quiera Matías Fusilazo dice, ¿por qué hay una bolsita que dice Curset abajo a la derecha? Ah, ¿es el debut de Terraria? Sí, Curset Bueno El cero amigo 69, Efer es Dios, me gusta considerarme como tal Según el satanismo, cada persona es su propio Dios No digas esas cosas, por favor, te van en este stream, te van a Twitch y Twitch como veo pesado Heredero del trono Ya, yo voy a seguir jugando guitarra, pero solo, sin streamer Póngale nomás guachito, póngale nomás guachito, póngale nomás Póngale, póngale, póngale Así que, así que ya cabros, nos vemos Ya, que tengan una muy buena noche cabros, que estén súper bien, muchas gracias por estarme acompañando Perdón por todos los inconvenientes que tuvimos, el Carlos los quiere, yo los quiero y todos los queremos Muchas gracias